La nena dice que ya se cansó de cuentos Los sentimientos se los va a llevar a durmiento Se va de party y el alcohol es su alimento Dice que la ayuda a olvidarse de los lamentos Era una chica normal, nadie la trataba mal De niña ella soñaba como un príncipe y tal Pero se dejó llevar los tramos manipulados Ella lo fue enamorada y solo quería apoyar La nena dice que ya se cansó de cuentos Los sentimientos se los va a llevar a durmiento Se va de party y el alcohol es su alimento Dice que la ayuda a olvidarse de los lamentos She just wanna party, okay, that's how it is She like being alone, don't got nobody to please I'ma shoot my shot and I don't care if I miss I just be the weed, talking but I like the risk Se va a bodo de tequila y ya es bella no hace pila En la lengua cuatro pila eléctrica como anguila En la muñeca derecha es rosado y la demás Se ve que tiene lo suyo y se la sabe buscar Ella en la mole ya ya perdió la fe No le pregunten por qué Ya se olvidó de su ex pero el año duro fue Está resentida se fue, no quiere no hay otra vez Y no se va de party hasta que den la tres Mami I just wanna have you cerca de mi Quiero conocerte tu piel sentir Porque si te siento lejos La nena dice que ya se cansó de cuentos Los sentimientos se los va a llevar del viento Se va de party y el alcohol es su alimento Dice que le ayuda a olvidarse de los lamentos Ay que bonita mami y tu te ves Quiero acariciarte toda la parte de tus pieles Te amo y sueño nena te quiero comer Y como llego que tú vamos de nivel Y no, yo no quiero bailar con nadie solo Si es contigo mami quítate ese abrigo Que ya está muy positivo Si quieres que te castigue yo seré Que este castigo no tienes que enamorarte No podemos quedar amigos No podemos quedar amigos Oh, 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 oh Yeah, oye Ya tú sabes cómo Oye Ya tú sabes cómo Oye 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 Oye